En una región como la nuestra, caracterizada por su alta actividad comercial e industrial, el cambio es algo que se vive y se aprecia todos los días. En el mundo de la construcción, sujeto a una constante transformación y evolución, Premaco se ha mantenido por más de 30 años como empresa líder en pavimentación del noreste de México, siempre cumpliendo con las más altas exigencias tecnológicas. Nuestro objetivo? Satisfacer las necesidades de la pavimentación, a través de la producción e instalación de concreto asfáltico de clase mundial, con servicio de calidad y confianza. Desde nuestro inicio en Monterrey, Nuevo León, en 1984, y tras nuestra expansión a los estados de Coahuila y Tamaulipas, nuestros clientes han podido encontrar más que un proveedor, un aliado de confianza. En Premaco, conocemos las necesidades del constructor, al cual le brindamos la certeza de cumplir con toda especificación internacional de calidad requerida, ofreciendo más de 10 pruebas de laboratorio sobre los insumos y sobre el producto terminado, al igual que una entrega de reporte al finalizar cada obra. Además, contamos con amplia experiencia, apoyada por los mejores equipos para el tendido y compactado, respaldado por garantías de calidad, entregadas por escrito a cada uno de nuestros clientes. La confianza total que tenemos en cada una de nuestras obras y la preocupación para ofrecer el mejor servicio, se ha reflejado año con año al permanecer miembros activos de la NAPA, National Asphalt Pavement Association, la asociación de concreto asfáltico con mayor prestigio a nivel mundial. Asimismo, nuestro trabajo ha merecido la portada de construcción panamericana, la principal fuente de información para la industria de construcción en Latinoamérica. En Premaco, también conocemos las necesidades de nuestra región, su gente y la comunidad. Nuestros años de producción han significado crecientes oportunidades de trabajo en obras como carreteras, parques industriales, centros comerciales, urbanizaciones, entre otras. Reconocemos la responsabilidad de cuidar a nuestro medio ambiente, por lo que contamos con una inversión en tecnología anticontaminante, característica que permite contribuir en la conservación de la ecología. Construir con calidad y cumplir con las reglamentaciones ambientales son aspectos que están adquiriendo cada vez más importancia en México y en el mundo de la construcción. En Premaco, respondemos al reto de competir en un mercado global y cambiante. Premaco, tecnología y experiencia en pavimentación, con un servicio en el que puedes confiar. Classical de la ley vivra con la localización, ¿Dale quieres experienced låtando lasmtillasье? ¡Gracias está Twentyyan!